Cada programa de La Voz Argentina va dejando atrás talentosos competidores en la búsqueda del gran ganador del certamen y en esta oportunidad fue Tim y esto es el quien se presentó con su grupo en la gala del jueves para los play-offs. Para abrir el programa, la cantante interpretó Por qué te vas, uno de los temas de sus exitosos temas, y lo hizo acompañada nada más y nada menos que por los miembros de su grupo. Juan Pablo Nieves, Lucas Domínguez, Manuel Abbas, Sebastián Pérez, Sofía Casadei, Juliana Gallipoliti, Agustín Iturbide e Isabel Aladro la rompieron con su actuación y abrieron una noche de muchísimo talento. A la hora de la definición, Stiney tuvo que elegir solo a dos para avanzar a los shows en vivo. Punto. Isabel y Juliana avanzaron directo y del resto del team solo dos más serán elegidos por el público. ¡Suscríbete al canal!